Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un tirar o no, tirar o no, en el cual vamos a hablar de nuestro querido amigo Todo Rico. Ya os lo dije en su momento, era, vamos, algo totalmente clarísimo, desde que apareció el banner de Momo. Lo estoy repitiendo en todos los vídeos, ¿por qué? Porque hay que llegar a los 10 minutos para poner anuncios, correcto. Desde que apareció el banner de Momo, estaba prácticamente claro que a partir de ahí acabaría saliendo un banner promocional de cada uno de los personajes del permanente. Ya sabéis, empezamos con Momo, luego tuvimos a Tokoyami, hace nada, de hecho hace unas cuantas horas ha desaparecido el banner de Bakugo. Y finalmente tenemos aquí el banner de Todo Rico, un personaje que sinceramente, no sé si que me he encontrado yo con Todo Ricos mediocres, pero no deja de, no termina de brillar. Sinceramente, me llama mucho la atención porque Todo Ricos es un personaje que a mí me encanta, lo que es en la serie me flipa. Y sobre todo lo que es el gameplay del personaje, me llama mucho la atención. Obviamente, sin haberlo probado, ya sabéis que bueno, soy un desgraciado y tengo muy poquitos personajes. Actualmente tengo únicamente 3 personajes S, habiendo tirado ya prácticamente 180 tickets entre cada uno. No, más que 180 tickets, mucho más. Habiendo tirado ya 280 tickets en aproximadamente los dos banners que hay activos ahora mismo en el juego. Bueno, los que van rotando, ¿no? Entre los personajes promocionales y lo que sería el banner permanente. Y únicamente tengo a Momo. All Might obviamente fue garantizado prácticamente porque tiré los 100 tickets. Y el otro es a Izawa. Así a Gua no cuenta. Izawa no cuenta porque es un personaje literalmente pay to win. Por lo menos para mí lo fue totalmente. Todo lo que insisto, me llama mucho la atención. Sobre todo para el PvP, tengo muchas ganas de testearlo. En el PvP auto me toca mucho la moral junto con Bakugo. Son dos personajes que a lo mejor no se ven tanto. En PvP normal, en PvP arena o en Coop. Que son dos personajes, insisto, que no se ven tanto. Pero en el PvP auto los dos son increíbles. Y obviamente me gustaría tenerlos para complementar lo que sería mi setup. Tanto de ataque como de defensa. Para así ser un poquito más competitivo en el PvP auto. Cosa que bueno, va a ser bastante complicada. No tengo forma de sacar S. Más que rezar y rezar y rezar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que precisamente nos ponen el banner de Todoroki. Que es un personaje del atributo T. Que justo dentro de dos días, el día 16, como lo habéis visto esta mañana en el canal. Pues básicamente vamos a tener el banner de su papi. Vamos a tener por ahí el banner de Endeavor. Y obviamente pues Endeavor se va a reventar por todos los lados a lo que sería Todoroki. Obviamente pues bueno, las comparaciones son odiosas. Cada uno tendrá sus fortalezas. Cada uno tendrá sus virtudes. Cada uno tendrá básicamente sus puntos negativos. Pero obviamente Endeavor es un personaje promocional. Insisto, promocional de los banners de estos, de los tickets moraditos. Mientras que Todoroki, por mucho que ahora mismo tenemos este banner de por aquí, aparece en el banner permanente. Así que de nuevo, por mucho que os he dicho, no, pues en este banner Tokoyami, pues bueno, puede rentar tal. Momo es un muy buen personaje. Baku para no sé qué. Da igual. Da igual. Recordad que en este juego hay dos tipos de tickets. Dos tipos de tickets que podemos comprar aquí. Tenemos el banner de permanente, que son los tickets azules. Y el banner de promocional, que son los tickets morados. Yo no gastaría tickets morados en un personaje que te puede salir en el banner permanente. Así que, de nuevo, yo no sumonaría a Todoroki. No sumonaría a Todoriko. Antes me compraría estos tickets, obviamente. Para el banner de Endeavor, que aparecerá, insisto, dentro de dos días. O incluso estos tickets de aquí. De verdad, no compréis tickets del permanente, porque habrá bastantes eventos que los regalen. El PVP te regala ese tipo de tickets. Obviamente también en la historia podéis conseguir un montón de tickets permanentes. De eventos no podemos conseguir. También esperemos que acaben dando bastantes más de eventos, porque... Digamos que andamos un poquito limitaditos. Por mucho que hayamos tenido esta semana, este login que nos ha regalado un multi, pues oye. Lo veo un poquito soso y espero que acaben regalando bastantes más. Así que, mi opinión al respecto del banner es únicamente esa. Yo creo que, bueno, ya estaréis acostumbrados a este tipo de opiniones. Como siempre, la última decisión es vuestra, pero yo no gastaría los tickets promocionales en un banner como este. Incluso me gastaría las monedas en este banner, antes que en el banner de Todoroki. Porque esta carta activa, por ejemplo, es una locura. Para la gente que no tenga All Might, e incluso para la gente que tiene All Might, es una carta que sale All Might y pega un capón enorme. Y es increíble. Eso es muy, pero que muy poderosa. Entonces, pues bueno, antes de tirar a este banner, incluso tiraría a este gastando las monedas. Pero, lo que pido es paciencia. Sí que es cierto que este banner va a desaparecer. Imagino que en algún momento volverá a aparecer. O incluso aparecerá otro en el que podamos conseguir de forma garantizada a Mount Lady. Que sabéis que es otra de las activas seis estrellas más potentes del juego. De momento, pues bueno, también estos tickets son muy limitados de conseguir. Recordad que ahora mismo hay un evento en el cual podemos conseguir dos de estos tickets. Así que, por lo menos, pues bueno, podemos conseguir un par. Los dos primeros que regala el juego. Así que no está del todo mal. Pero sí que es cierto que tenemos un poco de lo que sería fallo en ese tipo de recursos. Escasez en ese tipo de recursos. Y ahí vemos a Todoroki que se va a quedar ahí. Ya os lo digo. Es que no merece la pena. De verdad, no os recomiendo para nada tirar en el banner de Todoroki. Al igual que en el de Momo. Al igual que en el Tokoyami. Dije, es que os lo podéis pensar. En este, ni de coña. Enderbo es un personaje realmente increíble. Que de hecho, pues bueno, he estado encontrando unos cuantos vídeos esta tarde. Ahora sí, en un segundo, ¿vale? Corto y vengo enseguida. Y bueno, aquí lo tendríamos. Un pequeño videito en el cual vamos a ver en acción a Enderbo. Me ha dado un poco de rabia porque es literalmente el primer vídeo que he encontrado. He escrito esto en Google. El primero era mi vídeo que os he subido esta tarde. Cosa que, oye, YouTube, agradezco que aparezca el primero. Y aquí tenemos, pues bueno, unas cuantas partidas. Y ya avanzando un poquito he visto que este señor es un tremendo terrorista. Está jugando Enderbo, que es un personajeazo. Está jugando a Izawa, que da puto asco. Y está jugando al Maid, que da puto asco. Así que, no le respeto para nada. Dejaré, si me acuerdo, el vídeo en la descripción. Si no, pues bueno, por aquí os dejo lo que sería el canal de la persona. Que es Sein, Sein, Sein X-Ray. Y vamos a ver qué tal es este Enderbo. Porque, ya os lo digo, me lo han dicho muchas, muchas, muchas personas. Que es una auténtica bestia de... Se hace como inmune en ese momento. Esa es la habilidad que me ha llamado muchísimo la atención. Que mucha gente me ha comentado que es como que pierde vida al lanzar la danza. En este caso no lo ha hecho. O sí que está perdiendo vida. Pero no sé exactamente por qué. Creo que es por esto. Creo que es por el sobrecalentamiento. Y que luego puede recuperar vida en algunos casos. Ahí veis que se ha curado un poquito. Puede ser... Ahí está, ahí está. Oye, un personaje muy potente. Así a primera vista. Obviamente llama mucho la atención. Como siempre. Quedará ver jugar bien en contra de él. De nuevo. Esto os lo he dicho muchísimas veces. Todo depende. Ya sabemos que en este juego nada es invencible. Por mucho que haya mecánicas más potentes. Y ya veis que hemos vencido a Minetas, a Izaguas, a un montón de personajes. A Minetas, por la cara. A All Might, a Izaguas. Con un personaje como Mineta. De nuevo. Si sabes jugar. Si sabes cómo tienes que hacer las cosas. Por mucho que te pueda resultar complicado un enfrentamiento. Pues ya os digo yo que se puede ganar sin ningún tipo de problema. En este caso. Pues sí que es cierto que el rival parece un botardo enorme. No os lo puedo asegurar. Pero parece un botardo enorme. Pero obviamente no es algo que os pueda confirmar. A mí por lo menos me lo parece muy preocupante y fuerte. De momento nada. Endeavor. Merece la pena tirar por él. Yo creo que sin duda. Por mucho que mucha gente no quería tirar a All Might. Yo mismo no quería tirar a All Might. Ya lo sabíais. Que mi intención era esperarme hasta Stain. Pero es que ha resultado ser el mejor personaje del juego. Con literalmente All Might. Es el personaje que más daño es capaz. Luego si tienes sus cartas. Pues es una auténtica maravilla. Y luego ya. Pues cuando salga el banner de Endeavor. Hablaremos un poquito sobre. Sobre cómo gestionar las monedas para tirar en sus banners. Ya sea tanto en el banner de cartas. Como en el banner del personaje. Recordad que bueno. Tal y como apareció. También. All Might. Aparecerá el banner promocional. Y el banner promocional de cartas. Así que pues bueno. Va a ser un poco complicado. Como siempre conseguir ambos aspectos. Tendremos también. El típico bonus. Que tuvimos en el banner de All Might. Que por tirar X cantidad de recursos. X cantidad de monedas. Tendremos recompensas aparte. Puede ser. Lo descubriremos el día 16. De momento. Yo me despido por aquí. Sigo diciendo. Que este vídeo era para tirar o no. A todo rico. Y yo creo que la respuesta está clara. No lo hagáis. Es el mismo elemento que su padre. Y su padre va a ser. A priori. Mucho mejor. A priori. Así que nada más. Me despido por aquí. Muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.